¿Cuál es la reflexión en todo caso? Como tú dices, no es un empate que vale mucho también, ¿no? Nosotros fuimos con la idea de quedarnos con los tres puntos. O sea, salimos, propusimos, pero después de a poquito nos fuimos metiendo al arco y creo que eso no debió pasar, pero... ¿Justamente eso? ¿Por qué se metieron al arco atrás? Nada, porque ellos salieron con todo a buscar el empate. Así es que nosotros retrocedimos un poco, pero bueno, ahora hay que trabajar y el día martes que no vuelve a pasar esto. ¿Le incita que se pudo matar al rival? No, nosotros estamos tranquilos. No era lo que buscábamos, pero creo que el empate también nos sirve a nosotros. Va a depender mucho del triunfo que sea con Tachira también. Sí, ahora solo depende de nosotros. Vamos a tratar de entrenar, de descansar y de tratar de corregir errores.